bienvenido espero te encuentres muy bien te gustaría aprender a realizar esta mandala en forma de corazón te invito a que te quedes conmigo para realizar y ver el proceso de acuerdo bueno mira aquí ya tengo lo que es el diseño recuerda que para transferirlo al metal siempre se recomienda una base dura una hoja de papel bond y nuestro diseño adherido a lo que es el metal por el lado del derecho una vez hecho esto transferimos todas las líneas con la punta pega o en su defecto con una pluma de punto fina como esta que aquí tengo sale una vez hecho eso aquí lo tengo recuerda que si te queda surco es porque ejerces mucha fuerza sobre el metal a la hora de transferir el dibujo y para sentarlo debes de pasar el esfumino de papel o el mango de alguna de las herramientas bien entonces vamos a comenzar recuerda siempre tener a la mano tu diseño si este es un diseño digamos simétrico es decir que se repite sale entonces vamos a trabajar una parte del diseño para mostrar cómo lo realizamos primero déjame retirar este excedente de metal porque me llega a estorbar estoy trabajando sobre una lámina de aluminio calibre 36 bueno aquí lo más recomendable es de que se comience a trabajar del centro hacia afuera pero voy a voy a trabajar en una de las esquinas de la mandala me voy a ayudar con mi plantilla de círculos sale y por el lado del revés voy a comenzar a medir el cuál es el círculo que queda mejor en lo que es el diseño dependiendo del tamaño bueno el que tú imprimas el proyecto pues va a cambiar de acuerdo vamos a utilizar la herramienta la esfera el perfilador la pata de cabra y punta cincel y algunos esfuminos de diferentes tamaños estas para mí serían como que las herramientas básicas sale y bueno aquí vendría siendo el número 12 de mi plantilla y algo que tengo que mencionar es que aquí voy a trabajar con mi herramienta a 90 grados debe de estar bien parada la esfera para que se marque por completo lo que es el círculo aquí voy a marcar los cuatro círculos de una vez porque bueno pues son poquitos por el revés sobre superficie blanda ahora por el derecho voy a ayudarme primero a bajar el centro de mi círculo con el espumino este es un pequeño tip que te comparto para que se te facilite la cuestión de la definición de tus líneas y primero lo voy a definir por dentro aquí voy a buscar un perfil plano por llamarlo de alguna manera y como quiero que quede un poco grueso vuelvo por el lado del revés con la misma plantilla de círculos y con la herramienta voy a remarcar nuevamente los círculos pero lo estoy haciendo sobre la superficie dura esto es común que se haga o se realice para que cuando nosotros colocamos la piedra este perfil grueso y plano porque no queda redondito del todo sino más bien plano remarque o realce un poquito más lo que es la piedra ¿de acuerdo? y por el derecho ahora sí mira aquí te lo muestro más de cerquita cómo se nota mejor lo que es el perfilado en plano solamente voy a bajar un poquito lo que fue el metal que se haya llegado a levantar es casi nada por lo mismo de que fue en plano si por azares de pulso te falla un poquito no pasa nada vuelves por el lado del revés mira aquí una piedrita y es aquí como se engarza mucho mejor vuelves por el lado del revés y remarcas tu línea ¿de acuerdo? entonces pero en esta ocasión no voy a marcar o no voy a colocarle piedras ¿vale? ahora también puedes en vez de colocar piedras puedes hacer esta técnica que yo le llamo picoteada bueno más bien esta textura y te queda de esta manera en el centro de tus flores ¿sale? ahora por el revés voy a comenzar a marcar sobre la superficie blanda los pétalos de la flor pero como están pegaditos voy a marcar uno sí y uno no en lo personal me gusta trabajar por áreas es decir que no me gusta trabajar o marcar más bien todos los elementos en este caso de la flor porque como están muy pegaditos se llega a pandear demasiado el metal entonces yo prefiero ir por partes y ahora sí nuevamente voy por el revés y marco el resto de los pétalos de mi flor por el derecho voy a definir todo por fuera sí aquí tenemos nuestra flor y ahora voy a trabajar por el revés aquí podemos trabajar con una punta redonda una punta chupón o una o con nuestro lumini lumini acocador cualquiera de las herramientas que nosotros tengamos dependiendo repito del tamaño es con la herramienta que tú vas a trabajar inclusive las puedes trabajar con las esferas de metal ¿sale? yo voy a estar trabajando con el lumini acocador y lo que voy a buscar es trabajar todas estas hojitas pero voy a realizar un perfil grueso mira aquí voy a mostrarte lo que yo te mencionaba que por eso a mí me gusta trabajar por partes aquí estoy trabajando un poquito con cuatro y a la hora de definir es donde se llega a bultar el metal o nos llegamos a comer algunas líneas ¿sí? aquí por ejemplo se abultó mucho el metal ¿qué pasa? con la pata de cabra puedo pasar por el lado del derecho o del lado que estoy definiendo y borrar por completo esa línea y entonces sí comenzar nuevamente por el lado del que yo esté trabajando a volver a marcar ¿sale? entonces es por el lado del revés sobre la superficie blanda marco el contorno de mi hojita y por el lado del derecho defino con técnica de perfil y así me la voy a llevar voy a seguir trabajando toda esta parte de aquí de las hojitas y hay que tomar en cuenta la dirección de las hojitas unas van digamos como si abrazaran a la flor o como si abrazaran el arabesco eso es algo importante que debes de tomar en cuenta en este tipo de diseños sale aquí están así y otras vienen para acá y luego otras ahora primero en esta ocasión bueno en esta mano perdón en esta área tengo que trabajar lo que es el arabesco y para eso voy a ocupar el cojín de repujado y la esfera número 5 yo comienzo por la bolita y doy el jalón regreso y jalo de esta manera marco todo y cubro todo lo que es el área del arabesco si si yo hubiese trabajado primero la hojita me iba a estorbar yo sola para poder definir lo que es la línea del arabesco entonces una vez que yo ya tengo esto nuevamente voy por el revés y sigo trabajando lo que son mis hojitas en las áreas más pequeñas podemos utilizar la punta crayola o alguna punta de teclón que sea más pequeñita o inclusive la punta chupón recuerda que las líneas de perfil pueden ir de diferente grosor repito aquí nunca hay reglas tú puedes trabajar a tu comodidad y a tu gusto entonces así voy a seguir trabajando lo que son todas las hojitas con mucho cuidado de no comerme líneas porque en este tipo de trabajos las líneas vienen muy pegaditas entonces hay que tener en cuenta todos esos detallitos ¿de acuerdo? recuerda también que la superficie suave es para dar profundidad a la línea que tú estás marcando y la superficie dura es para definir esa línea que tú marcas y bueno como estoy por el lado de al revés y puedo ir trabajando ambos lados de mis motivos puedo ir marcando uno por aquí y el otro por allá para avanzar un poquito siempre y cuando mis líneas no estén muy juntas puedo marcar varias líneas a la vez ajá y es así como vamos quedando o como ha quedado la parte central de nuestra mandala repito es un trabajo repetitivo y bueno ahora vamos a marcar con ayuda de un perfilador por el lado del derecho sobre la superficie blanda la línea que divide el listón de este corazón o de esta mandala por el derecho una no te preocupes si a la hora de seguir trabajando pues se llegan a asumir un poquito lo que es el área del arabesco de acuerdo antes de rellenar tenemos que revisar que ninguna de nuestras áreas con volumen quede sumidita entonces ahora por el lado del revés voy a definir por fuera de mi línea sobre la superficie dura y seguimos acá antes de seguir trabajando voy a ayudarme con una pata de cabra y la voy a pasar por todo lo que es la línea que yo ya he definido recuerda que no hay que arrastrar el metal ¿sale? así queda ahora por el lado del revés voy a usar una herramienta que se llama mateador vienen de diferentes figuras y tamaños en esta ocasión voy a usar lo que es el de la florecita pero bien puedes sustituirla por una esfera como del número cuatro más o menos o dependiendo del tamaño de tu diseño entonces de igual manera que las copas perdón de que las esferas es marcar y girar la herramienta aquí que se me resbaló la herramienta puedo pasar al derecho de mi lámina y pasar la pata de cabra sobre la superficie dura para borrarla y nuevamente por el revés marcar mi figurita por el derecho solamente voy a marcar el punto central de mi florecita esto le va a dar como que más sentido a la figurita ¿sale? y así queda nuestra pequeña flor ahora para lo que es el listón esta parte de aquí voy a pasar a marcar las líneas con ayuda de la esfera sobre la superficie dura por el lado del derecho por el lado del revés sobre la superficie dura voy a perfilar estas pequeñas líneas que yo he marcado por el lado del revés sobre la superficie blanda voy a marcar los trocitos de listón estas de aquí con ayuda de mi esfera todo esto que realizamos puedes trabajarlo también con el palito de naranjo o con la punta de teflón no es necesario que tú trabajes con las mismas herramientas que nosotros mostramos pero si las tienes trabaja con ellas y ahora por el derecho vamos a definir solamente por fuera de mis líneas primero en una bueno me gusta ir en una dirección y ahora sí voy al lado contrario aquí como está muy pegadito me voy a ayudar de mi perfilador recuerda que cuando comenzamos a trabajar con el metal tendemos a romper su estructura y el metal se llega a pandear y es importante que estemos pasando o alisando lo que es el área libre del metal ahora bien vamos con la segunda línea del corazón y nuevamente puedes hacerlo con el perfilador o con la esfera mire aquí te muestro como sería con la esfera la esfera es más fácil de trabajar porque es como si estuviéramos trabajando con un lápiz a diferenciar del perfilador hay que agarrarlo porque si no se nos echa a volar y ahora sí voy a definir puede ser con la misma esfera o con el perfilador como son líneas largas me gusta hacerlo con el perfilador y seguimos haciéndolo o definiéndolo por fuera y también voy a pasar lo que es la pata de cabra para definir un poquito mejor o alisar el metal libre de mi metal ahora para la ronda de lo que son los solanes me voy a ayudar nuevamente de mi plantilla por el lado del revés voy a buscar cuál es la medida que encaje mejor a lo que es mi ola y lo que voy a hacer es que voy a marcar una así y una no por lo mismo de que vienen pegaditas ¿de acuerdo? y lo voy a trabajar de igual manera que lo hice con los círculos de las flores quiero un perfil grueso y planito estas plantillas de círculos las encuentras en las papelerías donde venden artículos escolares o en su defecto en tiendas donde vendan artículos para dibujo técnico primero defino por el derecho la línea la parte de abajo de mi línea y antes de continuar o de terminar de definir mi medio círculo voy a terminar de marcar mi ola y ahora sí nuevamente voy por el derecho y defino solamente por dentro ¿sí? y ahora sí con la esfera gruesa voy a pasar entre cada una de las onditas sobre la superficie dura la esfera para que quede crucecito y que quede plano aquí repito si se te llega te llegase a faltar el pulso a fallar perdón el pulso no pasa nada volvemos a repetir la operación y ahora sí por el derecho por fuera voy definiendo mejor mi línea y bueno pues continúo con las otras dos ¿sale? y aquí lo tenemos que son estas aquí trae florecitas pero yo como lo voy a calar pues no lo encuentro objetivo realizarlas pero puedes sustituirlas vuelvo a lo mismo por esferas entonces aquí para el listón le voy a dar una ligera textura es como si estuviera trabajando unos paréntesis es muy muy ligerita y lo estoy haciendo sobre el cojín porque quiero que esta parte resaltarla más si mira aquí se ve y ahora por el lado del revés sobre el mismo cojín voy a levantar todo lo que es el área de cada uno de estos listoncitos es muy ligerito el volumen que le estoy dando si mira aquí levanto un poquito más ahora entre cada flor lleva estos puntitos yo no se los voy a poner en este momento sino al final pero también lo puedes trabajar ahora sí que en estos momentos con la copa y la esfera más delgadita que tengas o que se acople mejor a tu diseño con la esfera número 2 voy a comenzar a dar volumen a mis florecitas sobre la gamusa pero como yo quiero a mí me gustan pachoncitas las flores lo voy a hacer directo en el cojín si no quieres que tus flores lleven demasiado volumen realiza este proceso o esta parte del proceso sobre la gamusa no son líneas rectas trata de hacerlas algo semicurvas para darle un poquito de movimiento a lo que son tus pétalos si mira aquí quedó lo que es la flor pero en estos quedaron muy chiquititos bueno cortarlo como damos y vuelvo a repasar lo que son las líneas de los arabescos esta ya la estoy trabajando con una esfera del número 9 que es la más ancha que yo tengo y la del 7 solamente repito para levantar el área que se llega a sumir y ahora sí voy a darle textura con la esfera de la más pequeñita que yo tengo a cada una de estas hojitas las voy a medio rayar no las voy a rayar del todo sino solamente quiero que lleven una ligera textura puede ser de abajo hacia arriba o de lado contrario de igual manera son líneas semicurvas siguiendo la forma y la dirección de cada una de estas de estas hojitas si es en tu haber compartir este vídeo te lo agradeceré muchísimo como puedes darte cuenta es un trabajo bonito y muy sencillo de realizar de igual manera si te animas a realizarlo y deseas compartir con nosotros tu proyecto será un gusto para nosotros exponerlo en la página ahora aquí quedó lo que es el proyecto sale y bueno hay que revisar bien antes de rellenar el proyecto aquí por último voy a acostar por completo lo que es mi espumino o difumino de papel y voy a levantar un poco más lo que es es el área de listón es muy suavecito lo estoy haciendo sobre la gamusa para que no se me pierda lo que es el volumen que ya había dado al trocito de listón sale entonces ahora sí yo voy a rellenar con el rezanador para pared que es el que más ocupo yo de acuerdo entonces vamos a rellenar dejamos secar y regresamos ahora sí una vez que ya tenemos lo que es nuestro proyecto relleno y seco vamos a limpiarlo con un papel que no suelte pelusa y un poquito de alcohol o solvente para manualidades para retirar toda esa pequeña grasa que se le adhirió al metal en esta ocasión voy a entintar con óleo negro puede ser del color que tú quieras aquí como ya se me está acabando es un poquito difícil de sacar el óleo bueno con un pincel lengua de gato perdón o un pincel de cerdas suaves con el que te gustes trabajar voy a comenzar a esparcir lo que es el óleo por todo nuestro proyecto como mi óleo ya es un poco viejo ya no está tan digamos fresco seca mucho más rápido que si fuera como si fuese nuevo ¿no? entonces si el óleo si tu óleo es nuevo tienes que esperar un poquito más de tiempo para darle tiempo a que se ore y se impregne en el metal este como ya está viejito pues es más seca más rápido seco mucho más rápido y entonces empezamos a retirar el excedente de óleo repito en esta ocasión fue negro tú puedes aplicar el color que tú desees o inclusive utilizar betún de judeo y algo importante que tengo que mencionar es que cuando tú entintes debes de limpiar tu metal antes de aplicar cualquier producto para entintar el aluminio o el metal ¿por qué? no siempre sucede pero hay algunas marcas que digamos hacen corto con el lubricante que usan en el metal es decir que si tú usaste crema para manos o aceite de bebé tienes que retirar con el alcohol todo ese tipo de lubricantes para que la pintura que tú vayas a aplicar se adhiera a lo que es el metal porque muchas veces no lo limpian y es ahí cuando se llega a abrir lo que son los productos para entintar no siempre porque dependiendo de lo que son la cuestión de marcas pero llega a pasar ¿sale? entonces aquí con un bastoncito de algodón estoy retirando todo el excedente que quedó dentro de las hojitas porque no quiero que queden tan oscuras ¿sale? aquí lo acerco un poquito más para que lo observes mucho mejor ahora para lo que son los centros de las flores yo comentaba bueno primero vamos a es que todavía no he decidido por eso me quedé pensando bueno vamos a calar lo que es el proyecto primero voy a hacer estos puntitos que comentaba con la esfera más finita o con el punteador más finito que tengas se los puedes poner al final o después como tú desees como lo que es el calado lleva un poquito más de tiempo lo voy a realizar primero recuerda que es importante comenzar del centro hacia afuera nunca jalar el metal porque podemos llegar a romperlo ¿de acuerdo? aquí queda una pequeña rebaba yo creo que a mí es necesario cambiar lo que es la punta bueno mira aquí ya tengo todo calado ¿sí? como repito es muy repetitivo por eso hago los cortos ¿vale? entonces ahora sí voy a hacer los centros de las flores y voy a hacer una cuadrícula con lo que es mi perfilador aquí te di dos o tres opciones la cuadrícula la colocación de piedra o el darle textura de picoteado y ahora sí vamos a voy a trabajar lo que es los puntitos ¿sale? es que no sabía si hacérselos o no hacérselos todavía no a estos puntitos los abraza directamente lo que es la flor algo que también me gustaría comentar es que no es que sea egoísta porque me lo han escrito no es que sea egoísta en compartir los diseños con ustedes lo que pasa es que yo los trabajo y los desecho porque ya son muchos los diseños que tenemos impresos en papel y entonces si voy guardando pues ya se me hace todavía más o se me llega a traspapelar entonces lo que yo he optado es trabajar y desechar porque si es demasiada la cantidad de diseños con los que contamos entonces no es grosería no es que no se los quiera compartir pero los desecho y siempre digo no ya no los voy a desechar pero es que siempre me pasa que los desecho pero puedes buscarlo en internet puedes ponerle en google puedes google como se dice mandalas en forma de corazón y te aparece sale ahora quiero si tú deseas darle algún toque de color puedes realizarlo con las lacas para vitral este es el color opcional ya saben que a mi me encanta el azul y bueno con un pincel del cero solamente voy a rellenar un poquito o a colorear más bien un poquito lo que son los centros de mis flores aquí quedó bastante entonces las paso muy bien y a cabo si tu pintura o tu laca como también se le conoce este está muy seca puedes digamos darle una segunda oportunidad de vida con un poquito de solvente pero aquí si debe de ser solvente para manualidades le pones un poquito a la cantidad que tú creas que vas a ocupar y agitarla muy bien y nuevamente tu pintura vuelve a tener una textura digamos inicial el problema de este asunto es de que como trae solvente la pintura tiende a secarse mucho más rápida entonces perdón mucho más rápido entonces si debes de trabajar digamos que un poquito más rápido para que no te gane lo que es el solvente porque pasa esto porque se evapora sale al evaporarse el solvente es lo que llega a pasar entonces aquí con el punteador estoy colocando lo que son los puntitos de colores repito dándole un poquito de color y de igual manera con un pequeño bastoncito de algodón me ayudo para limpiar el excedente de pintura en caso de que tenga sale aquí como mi vamos mi metal ya está relleno pues si me doy la el lujo de arrastrarlo ¿no? como yo digo y aquí puedes observar porque siempre recomiendo que un trabajo se detalle antes de recortarse o una vez que ya está pegado ¿por qué? porque como el metal no tiene una base fija se tiende a pandear o a levantar de algún lado entonces cuando se llega a pintar como el metal se levanta la pintura se llega a correr eso es en mi particular punto de vista pero hay gente que lo que corta y detalla muy bien y no tiene nada no tiene no corre ningún riesgo ¿sale? pero en lo particular yo lo hago al revés primero pego y después detallo porque así le doy mi metal no tiende a pandearse y como no se pandea pues la pintura se queda en su lugar ¿sale? y como aquí es muy poquitito pues no pasa nada y bueno pues así quedaría prácticamente lo que es nuestra mandala en forma de corazón también puedes pintar si así lo deseas los trocitos de listón ¿de acuerdo? fue un gusto trabajar para ti cuídate mucho y nos vemos pronto bye bye